Top 6 Justin Bieber recibe algo muy especial de parte de Hailey Balvin Mis amigas, mis amigos, al parecer Justin y Hailey no escatiman a la hora de sorprenderse. Apenas Justin le regaló un lujoso reloj a su esposa cuando ella le compró una joya exclusiva. Esto sin ningún motivo aparente. Hailey Bieber celebró su cumpleaños hace unos días en la comodidad de su hogar. Sin embargo, los regalos no se hicieron esperar, pues se sabe que Justin se lució con los obsequios. Entre flores, cariño y un reloj de $70,000 dólares, el cantante supo cómo consentir a su esposa. Y en retribución, Hailey le quiso devolver el detalle y también se lució con un gran regalo para el intérprete. Según ha trascendido en diversos medios, los recién casados pasaron un día de trabajo juntos durante la más reciente sesión de fotografías para la que fue contratada Hailey y fue ahí donde Justin usó la valiosa joya. Se sabe que la pieza proviene de la joyería Jadel Beverly Hills, la favorita de la pareja. Se trata de la misma tienda en la que el intérprete de Sorry adquirió un reloj de diamantes y oro con el que el cantante sorprendió a su esposa en su cumpleaños. Justin utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su nuevo collar, con una foto en la que incluso con poca luz se puede ver cuán brillante es la cadena. Se sabe que Hailey Baldwin le obsequió el collar hace unos días y todo indica que fue solo por el gusto de hacer el regalo, ya que el cumpleaños de Bieber es el 1 de marzo. Justin y Hailey se casaron por la iglesia el pasado 30 de septiembre en una boda de lujo, con una misa y una fiesta muy íntima con 154 invitados. Justin Bieber y Hailey Baldwin se dieron el sí quiero otra vez a poco más de un año de haberlo hecho en un registro civil en Nueva York. Para su enlace religioso y posterior recepción, eligieron a la romántica Carolina del Sur como sede del inicio de esta nueva etapa. Y bien, ¿qué piensas de los regalos tan costosos que se dan Justin y Hailey Bieber? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. También te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico lo más interesante del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!